6 con 20 minutos, muy buenos días, veamos qué nos va a esperar el día de hoy en territorio nacional. Dos canales de baja presión y cuando hablamos de esto son lluvias. Cuando hablamos de altas presiones, usualmente en temporada de calor, pues se manifiesta así con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados hacia el noreste mexicano, hacia la parte oriente, pero también las lluvias que estarán presentes en el norte y en el noreste del país, incluyendo la meseta central. ¿Esto por qué? Por canales de baja presión. Estamos hablando también que tenemos una línea seca hacia el estado de Coahuila. Las rachas de viento van a ir de los 60 a los 70 kilómetros por hora y la entrada de humedad proveniente del Pacífico Mexicano se va a centrar hacia Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, también en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, el estado de México, Ciudad de México, Morelos, hacia Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, los nublados estarán llegando, pero nuestros puntos de más intensidad en las lluvias estarán presentes únicamente en el norte y en el noreste. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Ispotosí y la frontera sur Guatemala-Chiapas, en donde hoy esperamos celdas de tormenta fuertes. Además, está arribando un nuevo sistema frontal hacia la región noroeste y estaría generando cambios en temperatura y en condiciones de cielo en Baja California y en Sonora para el día de hoy por la noche. Ahora, veamos las temperaturas en el norte del país. Monterrey, Nuevo León alcanzará máximas de 33 grados con cielos nublados. Y va a 34 mínimas de 18 hermosillas en Sonora, casi los 40, de hecho los 40 grados en la ascensión térmica. Mexicali, 31 y Tijuana, 20 grados centígrados con temperaturas que van a modificarse. Recuerde, porque hoy arriba un nuevo frente frío por allá, Zacatecas, una máxima de 27 grados con mínimas de 13. Pronóstico de lluvia, toda esta baja presión que teníamos presente llega con tormentas eléctricas para Zacatecas. San Ispotosí nublado con una máxima de 28, 32 en Durango, Mazatlán 28 y en Baja California Sur en La Paz. Mantendremos una máxima de 34 grados con cielos muy soleados. En Puebla, que chula es Puebla, máximas de 31 con mínimas de 12. El calor de los 30 grados con ustedes, ¿verdad? Que estos días van a ser así, pero de repente otra vez va a volver la lluvia y la baja de temperaturas. Acapulco, Guerrero, 31 grados con cielos parcialmente nublados. Morelia, 33. Vallarta, 29. El Golfo de México, la zona sur de Tamaulipas, Ciudad de México. En Tampico, hermoso, vamos a una máxima de 30 grados con mínimas de 27. ¿Qué pasa en Tampico? Que hay mucho calor y hay mucha humedad, entonces estos 30 grados se sienten como 36, 37. Hay que hidratarse bien. Ciudad de México alcanzará 31 grados, mínimas de 13, también con muchísimo calor para hoy sin lluvia. Querétaro, 32. Guadalajara, 35. Veracruz, Puerto y el Golfo. Nos vamos en 31 grados. Villahermosa, casi los 40. Campeche, 35. Y La Blanca Mérida, se nos va a los 37 con cielos parcialmente nubladitos. Tuxtao tiene Chiapas, 37 grados con pronóstico de tormentas, Oaxaca, 33 y Cancún, Quintana Roo con mucho solecito agradable, 31 grados. Roby, amigo, vámonos contigo y toda la información deportiva. Poco antes de las 7.5, pero igual, es momento del café. 7.3 minutos, que no se le vaya a hacer tarde, ande, ande. Quítese esa cobija, un bañito, vamos a iniciar el día. Estamos hablando que hoy hay bajas presiones y hay altas presiones y hay líneas secas y hay corrientes en chorros subtropicales. Muchos sistemas. ¿Dónde va a llover? Va a llover en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en la meseta central, principalmente Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, se extiende hacia Michoacán, en Guanajuato, hacia el Valle de México van las nubes y las lluvias. Y un canal de baja presión que está extendido en el norte del país, por supuesto, una línea seca que seguirá favoreciendo rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora hacia Coahuila. Y las altas presiones que nos dicen que hay sol y que hay calor hacia la frontera norte del país y hacia el oriente. Esperamos que las lluvias se intensifiquen en el sureste mexicano, de igual forma en el norte y el noreste del país. Mientras que en la región aroeste está arribando un nuevo sistema frontal, el cual sí va a dejar un descenso térmico no muy marcado, pero va a venir a refrescar las temperaturas en Baja California y en Sonora y se extenderá posteriormente hacia el estado de Chihuahua. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. A mis capitalinos, 13 grados centígrados mínima, máximas de 31 y esperamos que las condiciones de calor que tuvimos ayer y hoy bajen un poco para miércoles y jueves a 28 grados la máxima y las mínimas entre los 11 y los 10 grados centígrados sin lluvia. Sin lluvia, así que si lava su coche el día de hoy o si lava ropa, bien. Vamos en Guadalajara, Jalisco, con una máxima de 35 grados, con mínimas de 17 y los cielos parcialmente nublados. Nos vamos así martes, miércoles, jueves, 35 grados centígrados, así nuestro calor toda la semana. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón, morning, morning, ya son las 7.5, ¿qué cree? Que las nubes con lluvia ya llegaron y se quedan, se quedan hoy, se quedan mañana con una máxima poco arriba de los 30 grados centígrados y una mínima de 23 grados. Las condiciones prácticamente se van a mantener hasta el día miércoles porque ya para el jueves empezaríamos a mejorar las condiciones de cielo con una máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 20 en Cancún, Quintana Roo. Perdón, en Acapulco, es que ya me quiero ir a Cancún, en Acapulco. Máximas de 32 grados centígrados con mínimas de 23. Yo siempre se lo digo, como siempre, como todo el año, sus 30 grados centígrados, agradable el clima toda la semana. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio, vámonos a Cancún. ¡Gracias!